El Cardenal Donald Well, arzobispo de Washington, fue el encargado de la Relatio Ante Discerdationen, la presentación de los temas que se tratarán durante el sínodo sobre la nueva evangelización. El Cardenal Well dijo que el principal problema de Occidente es la secularización. La comparó con un tsunami que arrasa con todo lo establecido previamente. He utilizado la imagen de un tsunami porque es muy viva. Cuando un tsunami pasa, arrasa con todo lo que tiene por delante. El tsunami de la secularización ha eliminado muchas de las cosas en las que hasta ahora nos fundábamos. El sínodo para la nueva evangelización es el que cuenta con más participantes de la historia. 262 padres sinodales, además de 45 expertos y 49 oyentes, y 15 delegados de otras iglesias, que hablarán sobre los nuevos modos de evangelizar. Por eso el Cardenal Well también destacó la importancia de las nuevas tecnologías para hablar de Dios. La nueva evangelización es la oportunidad de cada uno de hablar del amor de Cristo y de su mensaje a todos e invitarles a volver a experimentar a Cristo en su iglesia. Esta ha sido la primera sesión del sínodo sobre la nueva evangelización. Durará hasta el 28 de octubre y pretende re-evangelizar los países más afectados por la secularización o el olvido de Dios. Esta habituación es la primera sesión del sínodo sobre los otros, Una Click-Eirus Espíritu El Águil Cuidad El Águil Cuidad Sino